Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Imponente operativo realizó la Policía Nacional en San José del Guaviare en captura de la banda Los Porrones dedicados al microtráfico. Habla el comandante de Policía Guaviare, Coronel Camilo Torres Pineda. Se logra la captura de 10 delincuentes de esta banda delincuencial por orden judicial, donde se encuentra alias El Porrón, Juancho, Jumbo, Carezapo, Asprilla, La Vieja, Máfer, La Tata, Trompa. Tenían orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, uso de menores para actividades ilícitas, tráfico, fabricación y portes superfacientes, destinación ilícita de muebles e inmuebles. Líder de la zona rural de Cañolajas asegura que dos de los jóvenes capturados de la banda Los Porrones por la policía ya no estaban metidos en el vicio. El día 4 de diciembre ingresaron dos camionetas con seis hombres armados con pistolas y uno se identificó como teniente, haciendo presencia en la casa de los jóvenes Brian Efren Castillo y Luis Fernando Castillo. Y los señores les dijeron que ellos los llevaban al pueblo para una entrevista. Ellos se fueron con ellos voluntariamente en compañía de la madre. Y la policía está diciendo que los capturaron en el barrio El Garazá. Los jóvenes se encuentran en la vereda hace tres meses y son afiliados a la Junta de Acción Comunal desde que cumplieron cada uno sus 14 años. El director del INDERC, Severo Guerrero, habla de la realización de la versión número 17 de la clásica ciclística de verano en el departamento del Guaviare. Fueron dos recorridos muy bonitos, la gente se fue contenta. Cumplimos con el turista que vino a acompañar esta clásica, más de 700 personas. Hotelería completa en los tres municipios, del retorno a restaurantes, el tema del comercio informal. Todo el mundo aprovechó este evento. Lo que queremos buscar es que el Guaviare crezca en estos procesos deportivos. Así opina la gente. En la sección es el colmo. Ayer hubo algo de las bicicletas. Aparte de que iban señores en las motocicletas acompañando a los ciclistas que impedían el paso de toda la gente, hubieran cerrado la vía mejor para que la gente no pasara. Pero no comenzar a echarle pito y casi a llevarse la gente por delante, que hay gente que transita para las veredas. Aparte de eso, el basurero que dejaron por toda la vía. ¿Qué les costaba recoger las bolsas, recoger las botellas? No sean cochinos con el departamento del Guaviare, con los sitios turísticos. Lo invitamos a seguir nuestras redes sociales. Encuéntrenos como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare. De lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.